¿Qué pasa Kenny? ¿Qué pasa Kenny? Entonces ya hicimos la primera estación aquí Nos vamos a ir Río arriba. ¿Qué dice la Kenny Margarita? Vamos a experimentar nuevos lugares Vamos a experimentar nuevos lugares Vamos a experimentar nuevos lugares Vamos pues, vamos, vamos, vamos Kenny Verali Kenny Verali Kenny Verali o Kenny del Carmen Kenny Verali nada Gómez, Gómez Bolaños No, ni yo, ni yo, ni yo Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a ir allá Más arriba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice Kenny? Ah, cocodrilo Eso, mira la Kenny la guapa Por eso ya no quiere bañarse Ya no quiere bañarse Bien delicada la Eka Como ya después de estarse bañando allá En California, en su lucha, en Latina No, yo por eso no No, porque no traje mucha ropa Por eso Como la Raquel, vos le decías No, eso es lo que tiene Que no es delicada Ay, qué bueno Eso sí es todo lo contrario A Pei y a mí Ay, qué bueno La felicita, sí Eso sí no es delicada Que no es delicada la Raquel Eso sí no Pero pues está ahí toda jodida Vámonos, vámonos No vieras que no Yo no la ves No es delicada Pero está toda enferma Ya me va Cuando vea el video Me va a decir ¿Por qué ando diciendo las cosas en cámara? Tengo todo lo que nos cuenta Raquel Mentira Mentira Ni me acuerdo Ni me acuerdo De la próxima ¿Y esas qué son? Cuges, cuges, cuges Ay, me lo hallé Pero bien chupo Sí, hasta podría Es más seco que Que hacer Más seco que yo No, hombre, está bonito Fíjate que el tío Nos hizo caminar por gusto Porque allá había caminito también Y yo llevando ropa sucia La voy a traer Fíjate No, como un hombre ¿A dónde? Vaya aquí también Pero le vamos a ir a batir el agua a la señora Vaya aquí, ve Ajá Sí, porque aquí está Está corriendo el agua aquí Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vaya, así que ya nos movimos de locación Ahora aquí nos venimos Este río arriba Un poquito Vamos a ir a la palla Vamos a bajar aquí Por aquí nos vamos a poner Para que no No, no, no Si puedo, si puedo ¿Y para dónde nos vamos ahí? Ah, ok, ok, ok Hombre, déjame, déjame Ah, qué rico es el agua Bien ¿Qué pasó, negrito? ¿Qué pasó? No, hombre, sí, está como bien tibia el agua Se queda estancada Kenia Sí, está bonito aquí Aquí está más bonito porque el agua va corriendo Eso es lo bonito Miren qué preciosa La llena, la llena, la llena, la llena Busa que ni busa que ni eso No, puede ser que pulpo le dicen a ella Ya sé que me metí a jugar gato diablo Gato diablo Gato diablo Está Kenia Ya me volvieron a hacer gato No le digo escuchar la patita al viento Siempre tu mismo Mira, ya es su mejor amigo No, ya no Solo porque ya no le conté nada ¿Vas a creer? Vaya aquí en cámara ¿Qué quieres que te cuente? ¿Estás seguro? No, 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 no No, porque ya iba a hacer mucho chambre No, después de todo va No, no, no Dijo Vaya, miren, ve qué rico Damián Papá Ey, Irving Poné en práctica aquí Pues lo que aprendiste a nadar Póngalo en práctica aquí Nada Vaya, miren, allá es donde estábamos Miren Por allí estábamos Pero nos movimos Irving Irving, Irving también Ay, que de ahí está el agua Como tibia Como tibia se siente Si es la peli con el pobre Irving Irving, Irving École, école, école Bueno, miren, aquí nos andamos Hola Sí, mi niña, sí, mi niña Dale, dale, dale Es porque me aquí dijo aquel don Margarito Esa fuera Espérense, miren No quiero lo que le voy a decir Ay, dios Tal vez no la olvida Se va a salir peor Es que con todo se metió un sol Ay, Chepe Es que así es Nelson Nervioso cuando usted Irving Irving Mira, pues Este Alguien te manda a regalar algo ¿Qué? Alguien te manda a regalar algo Porque es tu cumpleaños Bueno, fue tu cumpleaños Pero yo no, ya Alguien te manda a regalar Pisto Un carro Dice Oye, quiero mucho dinero Mucho dinero Pero mira pues No sabes quién te manda a regalar dinero La caro No, la caro La caro más cosa que la carita que le ibas cargando No, la caro No, la caro Acá estoy bajando No, el cremón y la caro Va a ver si se acuerda la carita No, no, no No, no, no Es un tío Es un tío Es un tío Es un tío Es tu tío más tacaño de la delicia Se podría decir Tengo sospechas Leve sospechas Es tu tío que está en Estados Unidos Tío Mickey Tu tío Mickey te manda a regalar 25 dólares Es que le Porque es tu cumpleaños ¿Por qué? ¿Pero no lo vas a hacer? Hay imposible Es que le mande a regalar No le vas a decir nada a Mickey ¿Qué le vas a decir? Mucho tío Mickey Ay, sí Ay, negro Ahí los ando yo Ah, pues entonces Gracias Mickey Mira, ahí te va a ir De negra Te va a extrañar el pago Hasta ahí te voy a poner Un poquito más Y el irin Sí, el pobrecito No tenía esperanza Vaya, miren Lo que les estaba diciendo De verdad Al principio Aquí nos encontramos En el municipio Creo que sería así Municipio de Anamoros Aquí en el departamento De la Unión Miren qué bonito Miren esas montañas Parecen las montañas De Utah, ¿ve? O allá en California Miren qué precioso, ¿ve? Así que Aquí andamos disfrutando Gracias a la tía Evelyn Saluditos especiales para ella Miren, aquí andamos Nos hemos venido lejos de casa Prácticamente nos hemos venido De extremo a extremo ¿Por qué? Nelson Hola Le digo a la canadrina Que el aumento Que ella va a tener Le va a ser los 25 dólares Para que no sospeche Para que no sospeche Para que no sospeche Mi niña No, le voy a poner Unos 15 No, le voy a poner No, le voy a poner También nos van a quitar Para que no sospeche Así es guapa Miren qué rico Señores, miren Aquí disfrutando sanamente Miren ¿Qué dice? Quien se llegara Descobar el panal de ahí ¿Cuál panal? De acá, hermano Ay, qué bonito Ah, así ¿Qué panal? A ver Dios guarde Y ahí andan unas abejas Y no es Ni de aquí Usted porque anda matando Mirame Siquiera estuviera cerca De la casa ¿Ustedes quieren andar 20 dólares O quieren hacerle Caos las tetas? Ana Moroz Diamatoro Le digo yo Ana Moroz Diamatoro Diamatoro Esta ya la has borrado Dice la gente Que quiere ganar 20 dólares Con los hijos Mire, querida Le vamos a poner Opciones facilitas Para que Se le quise una gana De ganar 20 dólares La primera No se acerque Su casa La segunda Pérame La segunda No camine ni rápido Para decir Que no la vamos a alcanzar La tercera No se le quise No se le quise Que no la vamos a Recoge La moto Nadie Tiene que le llame A un Jajaja 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 No, espérate Primero Primero Le va a seguir A ese chucho Que esta Vaya en la entrada y le gusta mucho la va a terminar cazando ¿crees que la vayan a tragar necha hasta aquí? ¿crees que la vayan a tragar necha hasta aquí? ¿me entiendes? no creo todavía no está en una situación de esa dice la que ni la tiene fe que va a venir no, el moto va a venir ya no viene al menos el moto no viene pero viene, no no, el moto no va a pagar mire mamá pues lo que espera que salga un bus de la terminal no va a venir nunca depende de que venga aquí ah bueno, si viene solo esto ayer le dije pero si es una urgencia si quizás se viene a traer obviamente si es una urgencia ¿quién sabe si el timo es una urgencia? que si no, porque estás hablando de emergencia de la que estabas hablando la que ni el panal no este dos panales es un otro que le deproten el panal no, pero ese panal es una guacamaya si este goza y mira la que ni el gran fan tuya fíjate ya le comenté a Nelson ya subí un video bailando me dice yo te apoyo con Nelson ahí todo vaya, ya ves mira vaya, ya ves que elito te quiere mira, Kenny un poco bien mira, yo pensé que don Marquitos no debe aceptar su relación si, la pelican si, la pelican va Kenny si, la pelican Kenny busca oro porque aquí hay oro en esos ríos si, de veras no, puedes buscar Kenny es que soy una mujer de poca fe así, porque poco a poco se va yendo este Irving vaya, regresamos en un próximo video si, de veras sigan pendientes ahí porque más despuesito nos vamos para las ruedas ¿veras? estamos disfrutando en Toro Bote o en la teta en Toro en la teta bien guapa Toro Bote eso, eso ella no es de aquí pero la familia la familia ajá, exactamente exactamente así que verdad sigan pendientes porque aquí andamos explorando este pueblo bien bonito Anamoros aquí en el departamento de la unión exactamente así que nos vemos se me cuidan no olviden no saltarse los anuncios bye bye